... Funcionarios de algunas reparticiones de la Intendencia de Artigas adhirieron al paro parcial de trabajadores municipales de todo el país. La presidenta interina de AEMA, Estela Ferreira, recordó las reivindicaciones para esta jornada. El paro para mí está satisfactoriamente acompañado por todos los compañeros. Tengo entendido que en el matadero también hay paro, acá hay un buen número de paro, se han nombrado delegados a El Corralón. Han hablado con el director Lencina, quien estuvo acá acompañándonos también en el paro y hablando con los compañeros. Y bueno, estamos trabajando por mejoras salariales, adhiriéndonos al paro nacional de todas las intendencias municipales del país. Esto se decidió en el congreso que se realizó en Rivera, en el cual yo participé. Se votó y se decidió hacer el paro. El paro consiste de 9 de la mañana hasta las 12. Y bueno, es parcial el paro reintegrando después de las 12, reintegrando a su tarea a todos los funcionarios. ¿Ya se habló sobre el tema descuentos? No, no, no. De ninguna manera no va a existir descuentos, porque los compañeros no se retiraron del trabajo. Se quedan en el trabajo y ya se habló con el director y inclusive está con el intendente. Esto es un derecho que todos los funcionarios tienen de parar y bueno, hay que respetarlo, estamos en democracia. ¿Cuál es la plataforma reivindicativa? La plataforma reivindicativa es la estabilidad laboral, el sistema de ingreso, el estatuto único, la carrera funcional, salud y seguridad laboral, salario mínimo, integración de la ley 18.651, inclusión laboral, igualdad de género, capacitación y formación laboral. ¿Eso no se cumple? Se cumple, pero queremos mejoras en todo, ¿no?